Lo peor es dejar de ser uno mismo. Pronto dejaré de recordar. Después de 11 años, Juanjo Puig Corbés se sube de nuevo a las tablas y lo hace en el madrileño Teatro Pavón. Roca Negra es una obra escrita y dirigida por Ignasi Vidal, que abre hoy el telón, y cuenta la historia del encuentro despedida de un escritor famoso y su hija. Confesiones y secretos, porque no se dejarán nada en el tintero.